¿Te gustaría obtener 500 Robux más a tu cuenta? Pues el día de hoy acabas de llegar al video correcto Hola que tal amigos de Youtube, sean todos bienvenidos a un nuevo video más aquí en el canal En esta ocasión chicos, les traigo un tutorial bastante épico Que como pudieron escucharme al inicio, si van a conseguir Robux chicos El día de hoy les enseñare como ustedes pueden conseguir Robux de manera oficial chicos Esta es una plataforma nueva que mismo Roblox tiene y muchos no nos hemos enterado Yo me acabo de enterar hoy y pues noten mi voz de emoción la verdad Es una tremenda locura chicos y pues sé que muchos de ustedes van a conseguir Robux Deja tu like si te gustan los Robux Vamos, a ver, vamos a dejar tu like Vamos a ver si podemos, o sea, a todos los que les gustan los Robux Deja tu like ahorita mismo en este video Si no le das like al video, entrarás en una maldición y jamás tendrás Robux Así que vamos, yo digo que a todos los que están en el video A todos les gustan los Robux Así que deja tu like, vamos a ver Yo digo que vamos a tener un montón de likes O sea, las mismas visitas que tiene el video vamos a tener de likes Porque a todos les gustan los Robux Y si no dejas tu like pues vas a entrar en una maldición Así que deja tu like, vamos Y pues no me enrollo más chicos Y comenzamos con el tutorial Bueno, para, eh, me, para Antes que nada quería decirles de que no olviden suscribirse Y pues en la descripción chicos Les voy a estar dejando un link que va a decir Robux Aquí también se los voy a dejar en los comentarios fijados Ustedes le dan click gente Y los voy a estar mandando directamente a este foro En donde pues te habla de este tutorial chicos Que ya de hoy se los traigo La verdad es una tremenda locura chicos Porque pues aquí ustedes lo pueden leer detalladamente Y van a encontrarse con los métodos oficiales Los cuales puedes obtener Robux en Roblox La verdad está bastante padre Uno de ellos es vender artículos Uno de ellos es crear un juego Ahí te enseña, te manda directamente al tutorial Por ejemplo, si quieres vender artículos Te enseña como Si quieres crear un juego Te enseña como O sea, tú le das aquí Y te manda al tutorial de como crear el juego Si tú quieres trabajar en Roblox Te enseña como chicos Y esto está muy interesante Como les digo El tutorial está en la descripción Y pues ya saben que el foro es de gamers Es un foro bastante épico Que por ejemplo Yo le di click Y ya me mandó a el Al apartado oficial De Roblox Creadores Ojito ahí Este foro chicos Todos pueden Ustedes pueden entrar ahorita Y ver todas las ofertas de trabajo chicos Que hay aquí La verdad es una tremenda locura gente Por ejemplo Esta persona está pagando mil Robux Y pues aquí te explica lo que quiere Ustedes pueden traducirlo Como les digo La verdad es una tremenda locura Estoy buscando a alguien Que pueda modificar Algunos de las pieles de mi juego Necesito cinco máscaras Podemos hablar del precio Mil Robux Madre mía Y pues aquí por ejemplo Hola estoy buscando a alguien Que pueda hacerme un icono De mi grupo de Roblox Ahí está Fácil Y pues aquí te dice como Y te metes aquí Y pues aquí pueden ver Que está pagando 500 Robux Si ustedes quieren entrar A trabajar con él Simplemente le hagan aplicar Hacen el trabajo Que le está pidiendo Lo mandan Y se les van a cargar Los 200 Robux A su cuenta O sea es una tremenda locura chicos Lo que acaba de implementar Roblox Ahora Como les digo Esta es la página oficial de Roblox Y pues está muy padre chicos Porque incluso Pues yo no sabía Pero por ejemplo Si te metes aquí a paneles Pueden ver de que Está Pues todas las creaciones Que yo tengo Miren ahí está cargando Todos los jueguitos Ahorita estábamos en este Y pues ahí tengo todos los juegos La verdad es una tremenda locura chicos Como les digo Aquí está mi cuenta Y todo La verdad es una Está bastante genial Y pues en el tutorial O sea en la descripción Que les dejé El link Pues como pueden ver Es un foro Pues bastante épico Y trae cosas nuevas Y pues yo la verdad No sabía esta opción Como les digo Si ustedes ahorita mismo entran Y se pueden checar Las diferentes ofertas Hay ofertas obviamente Que pues a ustedes van a decir Ah es que estaban mucho Estaban poco Pero es por lo mismo De que hay unas más difíciles Que otras Por ejemplo esta Dice tengo ropa perfecada Y pues ahí te enseñan Y da compensación 650 mil Robux Obviamente es más trabajo Por eso te quedan más Por ejemplo Ocupan a alguien Que les ayude A hacer estos uniformes Pero para Roblox Obviamente Te enseña como lo quieren Y todo eso Y pues está pagando 50 Robux Hay unos que te dan Pues más Otros que te dan menos Por ejemplo Te dan 50 Necesito un avión De una plaza Que funcione Uno que no tenga techo Y pues ahí te dice Y hay muchos 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 Ahorita hay 2000 trabajos Este foro Que les estoy compartiendo Ahorita Para que entren Ahí en la descripción Pues es nuevo Es nuevo Así que pues No hay tantos Pero si hay muchos O sea son 2000 trabajos Que ustedes pueden aprovechar Y pues Ahorita Se están agregando Más y más Y más Y más Para que pues Mira aquí le das Actualiza tu página de creador Y pues ya te sale más Entonces Pues como les digo Van actualizando la página Y van viendo Cada vez más trabajos Entonces la verdad Es una tremenda locura Chicos O sea Ustedes opinen Cuantos Robux van a ganar Que esperas Para ir a trabajar En Roblox Y pues nada chicos Pues Creo que esto Ha sido todo Chiquitines Se los dejaré en la descripción Para que ustedes puedan Participar Y todo La verdad Es que está muy épico Y pues nada chicos Yo me despido Nos vemos hasta la próxima Adiós